Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos Damos gracias a Dios porque estamos en este lugar, verdad Para alabar y glorificar el nombre del Señor Damos gracias a Dios que Dios nos tiene aquí hermanos, verdad Es por un propósito, para alabarle y glorificar el nombre del Señor Damos gracias a Dios hermanos, estamos un poco de velado porque estuvimos En una vigilia, verdad, toda la noche Estuvimos ahí hermanos, cantándole al Señor Y me di cuenta hermanos, aleluya, que todavía hay iglesias que le creen a Dios Y alabar a Dios, aleluya, bendito sea su nombre Porque hermanos, aleluya, bendito Dios Ahí donde estuvimos, hermanos, nos pusieron a orar, quizás por y media Primero antes de su vida, al púlpito, verdad Y eso es bueno hermanos, aleluya, porque en la oración este es poder hermanos Alabado sea Dios, ahí lo declaramos libre hermanos Y se sustituyó la presencia, bien hermosa hermanos, aleluya Que importante alabar al Señor primeramente, adorar a Dios antes de tomar un privilegio hermanos Aleluya, así es que todos juntos voy a pedir al pastor que pase, verdad Al director del grupo de alabanza, verdad Que nos ayude a cantar el Señor, todos juntos hermanos Cuantos somos libres en esta mañana hermanos, aleluya De la presencia de Dios que está aquí, en este lugar alabado sea su nombre Y la dominicamos en nombre Gloria a Dios hermano, cuantos hemos venido a alabar al Señor Desele fuerte, se aplaxta al Señor Que nos dice, que nos bendiga, que nos bendiga Que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga ¡Gracias! 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 Porque tú bailaba con el alma, con el corazón, con su fuerza Porque en el mundo de Cristo, yo la moreno, a su nombre, con la luz La misma historia Vuelve a verte triste Toda mi año venga De perdida al mar La raño del mundo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Y sin su perdón Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo La raño de sus brazos Sin Dios sin consuelo 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 Vengo a decir, vengo a decir, toda la majestad. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, con el corazón. Te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos, Señor, con el corazón. Dios es grande, hermanos, aquí está su nombre. Cuanto somos sinceros con el Señor. Cuanto somos sinceros con el Señor, hermanos. Aleluya. Cuando los hijos de rodillas nos guiamos, le decimos al Señor, aplastó. Señor, te toque el corazón con tus palabras. El hombre y la mujer, hermanos, esperan todo acontecimiento en este punto. Oh, bendito Dios, la muerte, o el sonido de la trompeta. Un evento muy precioso, aleluya, de los próximos hermanos. Un evento muy maravilloso para la iglesia de Dios. Un evento maravilloso, aleluya, donde los escondidos, alabados, tras su nombre, seremos arrebatados, aleluya, los muertos resucitarán. Y lo que tenemos vivo, te hemos transformado. Muévete, Espíritu Santo, aleluya. Muévete, Espíritu Santo, aleluya. Muévete, Espíritu Santo, Señor. Muévete, Espíritu Santo, aleluya. 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 Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Jesús quiere, Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Dios quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Dios quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Jesús quiere, Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Jesús quiere, Jesús quiere, Jesús quiere, Él me da a la tierra. Jesús quiere, Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más. Él me da a la tierra, gozaremos su gloria sin más.